Estas son las suculentas con las que yo empecé, con las que me emocioné. Para mí estas fueron muy importantes y hasta el día de hoy acá están. Y tiene esos puntitos aquí blancos porque el hongo ahorita está atacando bastante. Cosa que tengo que hacer es retirárselo y sacar las semillas a ver qué tal. La compré como esta, como esta y no me canso de decirlo de verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal. El día de hoy les quiero enseñar, basado en mi experiencia y basado en las suculentas con las que empecé, con las que empecé a aventarme un poquito más para este mundo de las suculentas, les quiero enseñar a ustedes cuáles fueron esas suculentas con las que me enamoré de este mundo de las suculentas. Estas son las suculentas con las que yo empecé, con las que me emocioné, con las que yo dije quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y pues aquí se las traigo, un año después del crecimiento casi. La verdad es que con estas estoy enamorada. En este espacio tengo una de las suculentas, tengo algunas de las suculentas que compré por primera vez e incluso el video está en el canal. Les voy a poner ahí clips cuando hable cada una de ellas, cómo es que la compré y cómo está ahora y que para mí la verdad me sirven muchísimo. Para mí estas fueron muy importantes y hasta el día de hoy acá están. Así que vamos a empezar iniciando con esta. Ahorita se las subo para que la vean bien. Porque ahorita no está en uno de sus mejores momentos. O sea, está floreando pero no está en uno de sus mejores momentos y por eso es importante retirar la vara floral. Cosa que ya voy a hacer. Y tiene esos puntitos aquí blancos porque el hongo ahorita está atacando bastante. Así que vean. Esta es una de mis primeras compras. Esta suculenta yo se las mostré en un video. Fue mi segunda compra y estaba muy chiquitita. Muy chiquitita. Y pues hasta el día de hoy todos los bebés que me ha regalado. Todos los bebés que, bueno, están acá y otras ya he vendido. He sido muy feliz la verdad con esta suculenta. El nombre se los voy a poner por acá porque no me recuerdo. Creo que me lo dijeron en los comentarios. Me dijeron que era una Alfred. Porque tiene como que unas linitas me dijeron. Así que muchas gracias por el nombre. Yo siempre confundía esta porque cuando la compré me dijeron es una Elegance. Porque cuando yo la fui a comprar buscaba comprar una Echeveria Elegance Snowball que no está acá. Pero que también salió en un video. Y que es otra suculenta que yo les recomiendo. Pero para mí estas son como que las que digo yo. Con estas van a tener mucha suerte, mucha suerte. Vamos a hacer un cactus, una suculenta, un cactus, una suculenta. El cactus, afortunado de estar acá, es una mamilaria elongata. Vean esa mamilaria hermosa. Estas mamilarias, amigos, si son principiantes, si van empezando. Estas son las ideales para ustedes. De verdad que se van a maravillar. Hacen unas colonias hermosas. Tengo esta que es amarilla. Y ahorita les enseño la que tiene las puntitas rojas. Estas sí, miren. Hasta fruticos ahí tiene para las semillas. Cosas que tengo que hacer. Retirárselo y sacar las semillas a ver qué tal. Esta la compré. Bueno, esta ya la compré en Colonia. Pero no estaba así. Realmente creció muchísimo. Tengo otra de estas café. Ahorita se las enseño. Que está así. Literalmente creció como loca. Y por eso está así de grandota. Les digo, por muy chiquita que ustedes la compren. Esta bebé empieza a sacar hijos. Muchísimos hijos. Y bueno, eso es lo emocionante de esta mamilaria. Aparte que ahorita por enero, diciembre, enero y febrero empieza como que la floración. Eso es lo que yo he visto. Los dos años que la he tenido me ha florecido como que en este tiempo. El año pasado igual me floreció esta y la roja. La roja no me ha florecido, pero me floreció antes de este tiempo. Por eso tiene ya los frutitos ahí. Y bueno, ese es el cactus que les recomiendo para los principiantes. Ahora, les quiero mostrar la suculenta número 2. Y para eso, les quiero enseñar esta. La falcata, amigos. Si ustedes van empezando y buscan algo exótico. Algo totalmente diferente a las rosetas como las cheverias. Esta es ideal, vean. Ahorita está un poco deshidratada porque pues la regué ayer y no se ha hidratado. En este tiempo le dio honguito, pero pues como ya la estoy tratando, ya está mejorando bastante. Ya sus hojas pues están muy bonitas. Los bebés también sacan una cantidad de bebés tremenda. Eso sí, es de estarla como que trasplantando, trasplantando, trasplantando para que los bebés se desarrollen bien y empiece a sacar más bebés. Esta es una y esta es otra también. Fue un esquejito de las otras dos que les acabo de enseñar y vean lo grandota que está. Esta sí no ha sacado ningún bebé, pero ya me toca trasplantarla porque aquí ya queda muy grande. Esta se reproduce por hoja muy fácil. Y los cuidados son aquí. Todas las suculentas que les voy a estar mostrando son de bajo mantenimiento. Son de bajo mantenimiento. Eso sí, cuando se forma la colonia ahí es un poquito más complicado porque hay que estar pendiente de la cochinía. ¡Ay, una mariposa! ¿Vieron la mariposa? Esperen que todavía está pasando por ahí. ¡Ay, se fue! Bueno, el otro cactus, el otro cactus que les quiero enseñar es este por acá que voy a ver si lo puedo jalar. Hace un mes, creo que fue, les enseñé cómo las babosas le estaban atacando a este cactus y pues ya está mejorcito. Vean lo lindo que está. Este es uno de los más chiquitos. Tengo uno grandote que ahí se los voy a estar mostrando. Realmente ese creció enorme, enorme, enorme. Fue un esqueje que me regalaron así. Y creció más rápido que este. Y eso que este lo compré antes. El otro me lo regalaron. Pero eso se debe, y de eso nos dimos cuenta con mi mamá, es que este cactus necesita espacio para crecer. Está en una maceta pues medio grande. Es medio grande, es como que de un bote rehusado. Pero, pues en unos meses vamos a tener que cambiarla de acá. Para que se siga desarrollando porque realmente el otro que les enseñé está muy grande. Pero es porque está en una maceta muy grande también y creció, pero lindísimo. Entonces, eso es el tip de este castillo de hadas. Es este, este, este otro cactus. Considero que para empezar, muy lindo, muy precioso. Ha sido una buena experiencia y espero que para ustedes también lo vaya a hacer. Bueno, ahora nos vamos a quedar con puras suculentas. Con puras suculentas. Y la otra suculenta, exótica, pero para principiantes, es esta jabortia de acá. Voy a dejarles por acá el nombre porque no sé qué tipo de jabortia. Hay muchas jabortias, pero esta en especial es una de las más sencillas de cuidar. Bueno, al principio sí me dio batalla. Sí le batallé un poquito porque cuando me la vendieron, me la vendieron con las raíces podridas. Y eso hizo que la experiencia con ella fuera un poco complicada. Pero no es que ella sea complicada, sino que la situación en la que estaba era complicada. Porque cómo cuesta que se vuelva a recuperar, cómo cuesta que se vuelva a hidratar. Luego de cortar raíces, de que saque raíces, es muy complicada en ese sentido. Y tardó aproximadamente cuatro meses en recuperarse. Pero una vez se recuperó, empezó a desarrollarse muy bonita. Y empezó a sacar muchos, muchos, muchos hijos. De hecho, hace un mes le quité dos hijitos ahí bien bonitos. Y ahorita pues ya está sacando más por acá. Y es muy fácil, de verdad. De bajo mantenimiento también. Solo recuerden que es una suculenta que no necesita sol directo, nada más iluminación. Y los riegos una vez a la semana y abundantes. Porque es una suculenta que vean, miren. Es gordita, pero por algo. Porque necesita agua para estar así. Y la otra suculenta, que esa, la jaborte que les acabo de enseñar y esta que les voy a enseñar ahorita. Son suculentas que sí salieron en el video de mis nuevas suculentas parte 1. Porque fue realmente, fueron, fue realmente compras recientes. Compras de alguien que estaba empezando. Y hasta el día de hoy aquí están estas plantitas. Vean. Es la Echeveria prolífica. Que hace poco floreció. Y aquí está su, ¿cómo se llama? Su vara floral seca. Tiene unas estrellitas ahí que se le formaron. Eso quiere decir que sí dio semillas, pero pues no las logré. Ya se abrieron y pues ya se volaron también. Vean. Miren todo, todo, todo. Todo lo que se hizo. Realmente muy grande. Y esta no es la única. Hemos estado quitando bebés. Hemos estado reproduciéndola. Y por eso pues hay más y más de esta suculenta. De verdad. Yo sí se la recomiendo. Porque es una suculenta, como lo dice, es un hombre muy prolífica. Bueno. Ahora la siguiente. La siguiente suculenta. Tuve el deseo de hacer este video. Porque recientemente he visto sus comentarios. Y he visto a personitas nuevas en el canal. Que me dicen, voy iniciando. Tengo tanta suculenta. Yo leo los comentarios, amigos. Y eso me hace muy feliz. Y yo dije, bueno. Si van iniciando. Y tienen apenas una. Pues les quiero dar ideas. Para. Para que compren otras. Y sepan que les va a ir bien. Es porque a mí realmente me fue bien. Yo sé que las experiencias son distintas. Pero. Y los climas son distintos. Eso de eso también depende todo esto. Y. Pero teniendo fe. De que estas. La verdad es que a veces hasta abandonadas. Más o menos. Están. Han salido bien adelante. Entonces yo considero que. También a ustedes les va a ir bien. Y pues además. Que son suculentas. Que emocionan. Porque crecen bastante rápido. Y. Crecen grandotas. Bueno. La otra. Es el arbolito. Las orejas de Shwek. Miren eso. Que precioso. Y ya tiene bastante tiempo. Miren ese tronco gordito. Ahí va. Miren. El pequeño bonsai. Precioso. Es otro que. En serio amigos. Es una. Preciosura. Andando. Tenerla. Tener esta suculenta. En nuestros jardines. Realmente el proceso de esta. Es. Normal. Y la verdad es que. Ha crecido bastante bien. Muy lindo. Aguantaba aguaceros. Como no tienen idea. También. Así que. Todo terreno. Esta suculenta. Por último. Una de mis favoritas. Que realmente. Cuando yo compré. Esta planta. Es porque la veía. En todos lados. La añoraba. Veía experiencias. De más. Y más personas. Diciendo que esta planta. Crecía. Gigante. Y no se equivocaron. Yo cuando lo vi. Cuando es muy pequeña. Es fácil confundirla. Con una paraguayense. O con un graptocedo. Un francesco balde. Pero realmente. Cuando la notas. Y la observas bien. Sus hojas. Son totalmente diferentes. Y la tiene amigos. Porque era la Fredives. Esta suculenta amigos. En el video que les digo. Ahí les va a aparecer. La compré. Como esta. Como esta. Y no me canso de decirlo. De verdad. Que. Que estoy muy orgullosa. De que ese pedacito. Haya crecido tanto. Esta. De acá. Es el pedacito. Que creció tanto. Ahorita está pequeña. Porque ya necesita trasplante. Todos los que están alrededor. Literalmente. Son sus hijos. Y. Tiene un tallo. Súper. Gordo. Gordo. Ay. Ya se me iba. Tiene un tallo. Muy. Muy. Grueso. Que de seguro. Aquí en la maceta. Pues ya no cabe. El. Quiero hacer un video. Trasplantándola. Pasándola. A un baño. Grandote. Para que siga. Creciendo. Y. Esta. Para mí amigos. Si ustedes quieren una. Que crezca grandota. Y rápido. Esta. Esta es ideal para ustedes. Si es que no la tienen. Si es que no la tienen. Porque vean. Crece. Grandota. Miren. El tamaño de los hijos. Esta es una de sus hijas. Y pues esta también. Ya está dando. Sus hijos. Entonces. Para el otro año. Yo espero tener un. Un caso grandote. De esta suculenta. Y bueno amigos. Muchas gracias. Por acompañarme. Espero que. A los que se van sumando. Y son principiantes. Estas suculentas. Les. Ayude. Este ejemplo. De suculentas. Les ayude un montón. Porque la verdad. Mi experiencia. Ha sido muy buena. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado. En otro video. Ya saben. Que cualquier duda. Pregunta. Pues me lo dejan. En los comentarios. Me lo pueden mandar. A mi Instagram. Yo contesto. A veces luego. A veces tarde. Pero yo les contesto. Seguramente. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Nos vemos. Hasta un siguiente video. Adiós.